Seguidores y amigos de Diario Expreso y Diario Extra en todo el Ecuador, en la parroquia de Canoa, en el cantón de San Vicente, en el norte de Manaví, en la casa de sus padres, velan el cuerpo de Brigitte García, quien fue asesinada el pasado domingo 24 de marzo en la playa de Punta Napo. El acto religioso se efectúa en medio de un importante contingente militar y policial que acompañarán estos últimos actos que se realizan por parte de familiares y amigos a Brigitte García. Personas de diferentes sectores, de diferentes barrios han llegado hasta este lugar y también algunos asambleístas, es el caso de Hamilton Intriago, Pierina Correa, hermana del expresidente de la República, y también algunos alcaldes de la provincia de Manaví, como el alcalde del cantón Jama, Alex Ceballos, el alcalde del cantón Julín, Jonás Intriago. Hay un ambiente de dolor, de tristeza en estos momentos difíciles para el cantón de San Vicente. Indicarles que a las 14 horas está previsto que el cuerpo de Brigitte García sea sacado de la vivienda acá de sus padres hacia el polideportivo, donde se efectuará una misa. Luego, pues, su cuerpo será trasladado hasta el cementerio de Canoa, donde se realizarán las honras fúnebres. Gracias. 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 Gracias.